Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Asunto extraño está pasando ahora mismo con el tema de la desclasificación ovni extraterrestre porque una figura oficial y realmente importante como el abogado llamado Daniel Sheehan ha dicho algo realmente sorprendente, algo que ni siquiera en las películas de más alta ciencia ficción aparece. Lo que ha dicho este abogado, que ahora os diréis realmente quién es, aparte de lo típico de la abogacía, ha dicho que tienen en su poder una entrevista grabada con un ser de otro mundo y que están esperando el momento para poder sacarlo a la luz. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que alguien de, bueno, ahora vais a ver, dentro de lo más oficial posible esté diciendo lo más absoluto sobre los extraterrestres que tienen la prueba definitiva? Claro, vamos a analizar esto, os voy a dar mi opinión, os voy a decir de dónde viene ese supuesto vídeo que han grabado a un ser extraterrestre, porque sí que hay indicios desde el Majestic 12 en la operación Aquarius, unos papeles que nos hablan de algo muy parecido hace unos cuantos años y podría ser ese el vídeo que tiene en su poder, ojo, vamos a hablar de todo esto porque me parece alucinante sobre todo por quién lo está diciendo, que eso es lo importante Mirad, Daniel Sheehan, este abogado ha dicho abiertamente que tienen un vídeo totalmente real donde se entrevista un ser extraterrestre Pero realmente Daniel Sheehan es un hombre que fue consejero del mítico John E. Mack No sé si conocéis la increíble historia de John E. Mack Fue un famosísimo psiquiatra de la Universidad de Harvard, profesor que empezó a estudiar casos reales sobre abducciones extraterrestres y los llevó todos a la ciencia Murió en extrañas circunstancias Murió en el 2004 cuando iba a un congreso muy importante a dar una conferencia Él estaba en Londres y fue atropellado por una persona misteriosa que luego fue encarcelada Justamente antes de revelar grandes datos, el señor John E. Mack fue atropellado y falleció Este hombre recibió el premio Nobel, no os penséis que fue un científico loco ni nada de esto Recibió premio Nobel de Psicología en 1993 Y él quería desmontar las abducciones Él estudió desde el enorme escepticismo pensando que era todo problemas mentales Y al final su conclusión fue que son reales Que las abducciones existen por algo no humano La ciencia, cuando lo llevó todo a la ciencia La historia de John E. Mack nos dice que la ciencia le dio la espalda Simplemente porque no podía ser cierto, estaban igual las pruebas Y eso marcó su desgracia Pues Daniel Sheehan fue consejero de este gran hombre Como también lo fue de Stephen Greer Stephen Greer fue un doctor de medicina Porque dejó todo su trabajo como doctor Lo dejó por empezar a dedicarse en el proyecto C-SETI El C-SETI es un proyecto que él mismo fundó Y por sus siglas significa algo así como Centro para el Estudio de Inteligencias Extraterrestres Lo que hace es, junto a varios astronautas Como el difunto Edgar Mitchell del Apolo 14 Difundir que existe una enorme conspiración por parte del gobierno Para censurar los secretos con un contacto extraterrestre Muchos más astronautas estuvieron en el grupo Stephen Greer Y al final pues revelaron un montón de cosas Que a día de hoy desde David Grass Se están confirmando Y Sheehan es uno de los abogados que representan a David Grass Y a 40 oficiales altos mandos De los servicios de inteligencia de Estados Unidos Recordemos que David Grass compadeció ante el Senado en julio del 2023 Con otras personas más Para revelar que hay un programa secreto Que hay ovnis que se han estrellado Y sus tripulantes no son humanos Junto a 40 oficiales más Pues David Sheehan es uno de los cuantos abogados Que hay en todo el asunto de la desclasificación Que empezó de forma pública la sociedad con el Congreso Porque esta desclasificación lleva unos cuantos años atrás Antes de este Congreso Pero bueno, ya sabéis que este abogado Es de un perfil de clientes de alto grado No es una persona, no es un abogado Que tiene un perfil de clientes normales Él se dedica a lo difícil Y es experto en desclasificación De todo tipo Sobre todo de CIA y demás Hicimos un videoprograma hace ya un tiempo Sobre David Sheehan En este canal Pero ahora nos centramos Ahora que ya tenéis el contexto de quién es Nos centramos En lo que ha dicho ¿Dónde lo ha dicho? Pues lo ha dicho en el programa de Clint Weldon Un programa en internet llamado Night Shift Allí invitado a Sheehan Y él mismo reveló este dato sorprendente Concretamente, estas son sus palabras Dijo así El presentador ¿Cree que habrá un momento de realización? Un momento trascendental Que marque un antes y un después de este evento Y que cambie el mundo para siempre? A lo que le contestó Sheehan Va a haber un vídeo de una entrevista real Con un extraterrestre real No puede ser más claro No es nada ambiguo Va directamente al grano Y continúa diciendo ¿Usted sabe esto? Sí ¿Sabes? Yo sé que eso existe Y es parte de las joyas de la corona Que no van a querer revelar Hablé con una persona que estuvo allí Y lo tienen registrado en vídeo Por lo que cuando se llegue al fondo De todo este asunto de los ovnis Y dicho material sea mostrado al público Ya nadie podrá negarlo Palabras realmente estremecedoras Nadie podrá negarlo ¿Tienen un as en la manga? ¿Tienen realmente una entrevista A un ser de otro mundo? ¿Cómo es esa entrevista? Claro, aquí surgen muchas dudas ¿Cuál es el método de comunicación? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cómo es posible que esté viva una entidad Que respire el oxígeno de nuestra tierra? ¿Cómo es posible que resista La gravedad de nuestro planeta? ¿Cómo es posible? Hay un montón de preguntas Pero esta historia No suena mucho A el Majestic 12 Mirad, os voy a llamar Del proyecto Acuario El Majestic 12 Fue un grupo secreto Que fue creado por el presidente De los Estados Unidos Harry Truman Secreto en el momento En aquel momento Porque después se desclasificó Y se confirmó su realidad Que eso es muy diferente a decir Es secreto y ya está No Es oficial y real Era un grupo que creó Truman Para estudiar el fenómeno ovni Y censurarlo ante la opinión pública Para aprender sobre todo De la ingeniería inversa De los aparatos Que cayeron en Nuevo México Y en otros lugares Entre miles de documentos Que existen sobre Majestic 12 Desclasificados Luego hay otros clasificados Que no se pueden acceder Hay unos cuantos Que hacen referencia Al llamado proyecto Acuario Proyecto Acuario Donde se describe Que recuperaron un ovni Y uno de sus tripulantes Un ser extraterrestre Vivo Que estuvo vivo un tiempo Y pudieron comunicarse con él Grabándolo todo en vídeo Claro El asunto O es muy complejo Es una historia bastante compleja Pero el resumen Básicamente se centra En dos sucesos El primero ocurrido En junio de 1947 Un piloto civil Sobrevuela las montañas Cascade Creo que en Washington Y observa nueve discos voladores Informa al comandante De la Fuerza Aérea Ordenan investigar todo esto Y justo en esa investigación En Nuevo México Uno de estos ovnis De estos aparatos Cae contra el desierto Choca Lo raro es Que los militares Recuperan este ovni Sus restos Y cuatro cuerpos De seres extraterrestres Pero sin vida En el mismo año Otro ovni Cae En Estados Unidos Y esta vez Lo que recuperan Son los restos Y Una entidad viva Que estaba dentro del aparato Lo llamaron EVE Como entidad biológica Extraterrestre Lo llevaron A instalaciones secretas Y estuvieron interrogándolo Esto es lo que dicen Los papeles Del Majestic 12 Del proyecto Acuario Ojo Dicen que el método Para comunicarse con él Eran pictogramas Hacían dibujos Y así podían Comunicarse Porque su fonema Su El ruido Que salía de su garganta No eran palabras Era algo totalmente No conocido por el ser humano Así que se les ocurrió Comunicarse Por dibujos Luego Aquí hay un montón De información Pero el resumen básico Es Que este ser extraterrestre Venía de un planeta 40 años luz De nuestra De nuestra tierra En el sistema Zeta Reticuli Y al final Este EVE Muere En 1957 Por una enfermedad Desconocida No pudieron Identificarlo Aquí hay muchas cosas Que comentar Obviamente No se sabe Si es verdad O mentira Ya sabéis Que hasta que no exista Una prueba fundamental No podemos decir Si es verdad O mentira Pero lo que sí que es verdad Es que esto aparece En los papeles Del Majestic 12 Y que el proyecto Acuario Ha estado ahí Pululando mucho tiempo Hasta que el día de hoy Resuena mucho Esta información Con lo que dice Este abogado El señor Es CGI Está hecho por ordenador Está hecho con inteligencia artificial Es una marioneta Es un muñeco Ese ser extraterrestre Es un actor disfrazado Y ya está Pero habrá Un porcentaje De la población Que sabrá Diferenciar La mentira De la verdad Y a partir de ahí Seguirá tirando del hilo Será una piedra más Bueno no Será quitar una piedra más En el camino Claro que sí Pero visto lo visto Y cómo está el panorama A nivel mundial Sobre los ovnis Hay una enorme lucha Una lucha Por los que están Dentro del gobierno Que quieren que todo esto Sea oficial Y liberado al público Y otra lucha De otra parte Dentro del gobierno Que quiere que esto Siga siendo censurado Hicimos un videoprograma Hace un tiempo Sobre cómo la cámara De representantes De los demócratas Y republicanos Votaron a favor Para que se desclasifique Menos dos personas Dos personas Dos personas Que querían tumbarlo todo Por motivos Que aluden a algo Mucho más grande E interno En los gobiernos ¿Qué creéis Que diría esta entrevista? Vamos a suponer Que es verdad ¿Qué le preguntan A este ser? ¿Y qué responde? Solo podemos imaginar Y especular Se le preguntaría Muchas cosas ¿Verdad? Una de ellas Seguro que le preguntan Sobre Dios ¿Cuál es la creencia De un ser superior Un ser extraterrestre? ¿Cree también en Dios? ¿O conoce Cuál es el secreto Y el origen Del universo? Obviamente Se le preguntaría Sobre tecnología Responder ¿Cuál es la respuesta De muchos problemas Matemáticos Que nos ayudarían A poder Acabar con la crisis Económica Crisis energética Todo tipo de soluciones Que estos seres A lo mejor Han podido Conseguir? Sería un intercambio Cultural Y de información Que podría hacer Que el ser humano Saltase A una nueva etapa Quizás Nos sorprendería Lo que nos hablan Porque ¿Y si estos seres Extraterrestres Conocen A otros seres Extraterrestres Que son peligrosos Y no deben Entrar en contacto Con ellos? Porque había una teoría Muy interesante Dentro de No sé si era La hipótesis De la paradoja De Fermi Que nos hablaba De que no existe Un contacto Con seres Extraterrestres Porque Hay otros Que han Deperedado A todos los demás Pero bueno Ya cada uno Que especule Y piense Cuál puede ser Ese contenido De la supuesta Entrevista Teniendo en cuenta De que es real Desde aquí No podemos saberlo Nosotros Solo somos Una correa De transmisión Sobre las noticias Que existen Y aquí os la contamos Y es una noticia Muy interesante Que ha ocurrido El abogado Que está defendiendo Todo esto De los ovnis Ha dicho algo increíble En fin amigos Desde aquí Como siempre Os mando Un cálido abrazo Y nos volveremos a ver En otro vídeo Llegamos al final Del programa Puedes seguirme En mis otros Dos canales Donde también Subo información Sobre misterios Y enigmas A su vez También puedes Seguirme En las redes Sociales Donde Actualizo Cada día Su contenido Que las estrellas Guíen vuestro camino Hasta pronto amigos